Pues que sintonicen aquí Deporte Guinda, que estén viendo los partidos desde su casa en línea o que vengan aquí a acompañarnos aquí porque las tardes están muy agradables, los días están perfectos para disfrutar de este excelente deporte. Muchísimas gracias por acompañarnos, por ayudarnos a difundir, a promover el deporte del tenis y el deporte en general aquí en el Instituto del Deporte con nosotros. Muchas gracias. Gracias.